de apenas siete años que se debate entre la vida y la muerte. Esto luego de sufrir un accidente en su vivienda, allá en la colonia Tierra y Libertad. Ahí se recargó en una barda en construcción, esta se le vino abajo, pues cayó desde la azotea del inmueble y sufrió heridas de suma gravedad. Un menor de siete años se encuentra internado en la clínica 1 del IMSS, donde es reportado delicado, luego de que cayera aparatosamente junto con una barda de la segunda planta de su vivienda que se encontraba en construcción. Los hechos ocurrieron al mediodía de este miércoles, cuando Emilio se encontraba en su vivienda ubicada en la colonia Tierra y Libertad, donde estaba acompañado de su madre. Según dijo Rosa Angélica, madre del lesionado, la segunda planta de su domicilio se encuentra en construcción, y en un descuido el pequeño aprovechó para subir, recargándose en una pared que aún no se encontraba terminada. El peso del niño inclinó la hilera de ladrillos y se vino abajo, ocasionando que el menor cayera junto con ella, quedando bastante lastimado, por lo que fue llevado a Cruz Roja y posteriormente la clínica 1 del IMSS. Ahí, el menor fue diagnosticado con varias contusiones considerables, destacando una en el cráneo, que le ocasionó un hematoma interno que preocupa a los médicos encargados de su salud. El pequeño deberá ser sometido a diversos estudios, por lo que se decidió que permanecerá internado, así se informó a los agentes de la fiscalía que acudieron a tomar conocimiento de lo ocurrido. Para Telezócalo, Daniel Revilla. ¡Gracias! ¡Gracias!